amigos bienvenidos a jerez del bueno vamos con la segunda parte de torres contra dos pérez unidos se va complicando eso va a ser una cuestión difícil en este caso como hablamos en el primer vídeo estos dos pérez en sexta amenazan con ganar y me quisiera el rey a colaborar urgente porque la torre suela no va a poder y hay que especular con todo tipo de recursos de esta posición para poder luchar por más tarde antes de avanzar te vuelvo a pedir por favor se suscriban el like y canal viene muy bien es un contenido que lo hago con mucho mucho cariño esto no me guardo nada simplemente para que ustedes les sirva creo que a cualquier nivel le va a servir profundizar en los conocimientos de este grupo del final así que bueno dicho esto avance y bueno le voy a pedir también que sea miembro del canal que también es de gran ayuda la suena discutiendo sobre todo que te disfruta con amigos bien la idea principal es que si las negras guaran d2 en este momento las blancas tienen torre b1 jaque este jaque es importante para que para permitir al rey llegar bien rey c4 ahora vamos a ver un poquito las variantes pero ahora que el principio vamos a ver la principal que es esta el rey parece que llega pero esta jugada c2 amenazando las coronaciones pareciera también que está ganando torre b4 jaque right por b4 right por d2 rey b3 única para defender el peón y a raíz c1 no queda más que a raíz c3 en la posición en empate bien vamos a ver un poquito las variantes vamos al principio vamos a empezar con la deviación primero a rey f4 la jugada no es d2 la jugada es c2 esa jugada decisiva es una jugada muy fuerte porque a rey e3 o rey c3 y no hay ninguna forma de evitar d2 la próxima de 12 1 esto ganaría inmediatamente torre a1 d2 y por más que yo jugué acá torre a3 rey b2 y aunque jueguen torre d2 torre a2 perdón rey por a2 rey por d2 y el rey vuelve hasta ahora y ganaría en la partida así que en la jugada correcta rey f4 es c2 y no de 2 como estábamos bien bueno vamos a ver todos los recursos primero a torre b1 jaque miramos un poquito de rey c4 ahora vamos a volver pero si rey a3 rey d3 rey a2 entonces ahora cuidado que hasta puede terminar perdiendo de hecho pierde ser negro ya lo vimos esto lo que hago es esta jugada cuando el rey se aleja recuerda que yo voy a ocupar la casilla de cuña entre los peores torre b1 jaque rey se va y el rey c2 garán claro y la otra un poquitito como se ganaría esta posición por ejemplo si el rey a3 suana seguramente a rey por c3 irán más pero supongamos que en esta posición que está en el w le toca jugar al blanco y cualquier jugada espera que jugada ganador el rey se tiene que ir y se lo tiene que comer perfecto bien dicho esto entonces sigamos con la manera principal después de rey f4 d2 que es mala para aprender los recursos que pasa hacia acá bueno rey e3 0 torre b4 en vez de comer rey por b4 fue a raíz en 3 la jugada que ha aceptado las cuales pausen un segundito el vídeo tengo toda la torre cual es la jugada que hace tablas torres c4 jaque en la jugada que empata si el rey no come la torre yo le como 3 por 2 y listo y si come la torre trae por 2 raíz b3 y rey c1 con tablas en este caso el libro jugó mal cd2 pero el blanco aplicó todos los recursos para poder empatar vamos con uno más bien esta posición que está en el tablero nos va a indicar a la larga que es cuál es el peor que tenemos que avanzar en principio puedan las negras y como dijimos peor en top en el sexta si la torre no capturo pero en ese momento no hay ninguna posibilidad bueno primero vamos a ver la jugada que ofrece acá el autor es mala que es c2 un autor anónimo si quiero c2 porque es mala torres por b3 jaque entonces a través de 4 acá conviene saber el final de sabedra si ustedes no lo saben los invito a que lo busquen ya lo voy a subir en el canal en algún momento creo que lo subí en uno de los primeros vídeos finales de torres torres b4 jaque lo que especula en negro es con esta posibilidad de un jaque más trae un jaque más y de raíz c7 ganando esto es lo que está especulando el negro este sería el método de saber sin embargo cuando ustedes ven que en esta posición el primero quedó apareado con él un largo es como que hay un productor acá no puede no puede pasar si reciben un jaque en la columna de no tiene más que en la columna del peón bueno por ahora no existe sin embargo después de torres b8 pasa a existir amenazó jaque jaque y le quedan los que coronen los negros para empatar tiene que jugar raíz de 4 si no termina perdido bien eso nos está mostrando que estuvo van a avanzar el peón de c2 en este momento la jugada buena era en vez de c2 v2 que es el movimiento ganador de todas maneras es bastante complejo todavía la blanca raíz de 5 raíz de 5 porque raíz de 5 sin la negra juan c2 poniendo 2 pereza en séptima el blanco está aprovechando todos los recursos de la posición todos está realmente en jaque y la próxima cuando el rey van a séptima ahí sí lo tomo y lo que hago es por otro lado si acá juega raíz de 3 que jugaríamos con blancos para raíz de 3 raíz de 5 si usted no puede por eso puede jugar c2 pero si rey c2 ahora mientras mi rey va a atacar tanto rey de 4 como rey de 5 también va a atacar la base la torre se ocupa de tener el que va a coronar sacrifico la torre por el que corona y me como la base y tablets entonces que quiere decir que el blanco va a ser tabla siempre después de raíz de 5 2 bueno la jugada correcta cuando la fina es alejarse yo no necesito tener el tenis de los perros bueno le van a ganar la torre en todos los casos que fue lo que hablamos en el vídeo anterior al principio del vídeo el rey no tiene por qué ayudar a los peones los peones se ayudan solos es más el rey en el medio termina en 2 p7 las blanca increíblemente si juegan rey de 4 perdieron el grai y a un happy ya no pongo el rey a la altura del peón sino que me voy y pongo corona por ende no tienen más remedio que jugar rey f5 principio y ahora la jugada ganadora es rey de 2 ven que curioso ya no es rey negro no es rey blanco no llega a tocar la base rey de 4 raíz de 1 para no clavar menor de 2 raíz de 1 y a raíz de 3 c2 parece que se terminó ¿no? todavía queda un último recurso torre por b2 c1 dama y os refiero al final de dama contra la torre chicos búsquenlo que es muy interesante también sin torre h8 si torre h8 se gana coronando acá caballo y donde se va el rey a donde se vaya dama a la próxima eso todos los recursos que nos brinda esta posición entonces volvemos c2 fue la mana la jugada que terminaba ganando era b2 qué concepto nos queda que los dos peores son ganadores ya sabemos que son ganadores si el rey no estuviese tan cerca el rey del bando fuerte se ganaría mucho más fácil lo que está complicando es el rey entonces la primera oportunidad que tengo tengo que estará de salir bien uno más ahí estamos en este final y como acá el final de esta tabla siempre mire que curioso es más si el juego de 2 me juegan torre por c3 hack y ya está como era el mecanismo para empatar esto bueno torre por el rey yo torre y acá si él sacara el rey de vuelta al software yo digo ¿qué es eso en la columna D? si él juega a raíz de 3 yo puedo contraatacar por la columna D agotable y si juega a raíz de 5 no es que voy a seguir con la torre jaque rey torre jaque rey y me gana como si gana en la posición de sabedra sino que cuando los precios están apariados que tenía que hacer eso la torre lejos para jaque jaque ¿no? para jaque en 8 y jaque en 8 y es pata fíjense d2 no alcanza no sirve porque en este caso puntual no se gana por la posición con la posición de sabedra esto es una excepción si el rey blanco va a estar acá comience ahí se gana jugando D2 porque el rey se pone acá la torre va a dar hack y yo me voy a poner ahí y termino ganando se entiende eso ¿no? bien pero la jugada más fina C2 el blanco F5 como vimos en el ejemplo anterior y acá ven que no hay que acercarse hay que alejarse rey de 3, rey de 5 y si juego rey de 2 el blanco juega rey de 4 y pase tabla, entonces alejarse bien, torre 7, torre C3 y acá como me estoy poniendo en el borde del tablero no es como el final anterior, corro algún rey de por ejemplo si rey de h4, rey de f4, ciclo de admiración, vienen todos los recursos que hay en esta posición y cuando juego D2, estoy perdido, me aprecia el peor que no puedo tolerar porque me dan bate por eso es el riesgo de ponerse en la banda, entonces que tengo que hacer, rey de f2 el blanco con rey de 4 ojo como me parece a ganar ¿eh? única D2 para no perder, torren por C2, rey de 1, rey de 2 y tabla ¿no? torren por D2 y empate, yo dije única pero también rey de 2 es suficiente ¿eh? rey de 2 es suficiente rey de 4 y estamos en la misma posición de reciente D2 y de rey de 1 y hago tabla bueno, 100 de recursos, 100 de recursos, 100 de recursos, eh, voy a mostrar un poquito más C2, rey de f5, rey de 3, rey de 5, esto ya lo hablamos, si acá las nenas juegan D2 primero torre C3, jaque ¿eh? y después torre por C2 siendo tabla, y si juegan rey de 2, amenazando la coronación, el blanco simplemente arribando a rey a cualquiera de sus lugares, atacando la base que hace tabla, bien, uno más, este es bastante más complejo, bastante más complejo, el blanco corriendo a traer el rey para llegar a esos peones, y el negro E2 que gana un tiempo atacando la torre obviamente la torre también tiene que ganar tipo jugando torres C1, y acá tenemos o rey de 4 o rey b3 para bala ¿eh? bien, vamos a arrancar por rey b3, estamos llegando, pero E2 tocan la torre y me merece coronar pausen, ¿qué jugarían acá? simple y única, torre b1 jaque, rey a2 o C2, no cambia mucho, rey por E2 y tabla bien, y volvemos, y en vez de jugar así, en este momento juego rey d4, estamos a un lado subradito, rey f3 y d2, y otra vez les digo pausen y ¿qué jugarían? si, torre C4, rey y otra vez ¿qué jugarían acá? correcto, en la jugada torre d4, en la jugada que me falta, si no me come la torre le como el peón y si me come la torre es el final de tablas que ya vimos ¿no? bien, ahora cuidado con el rey d3, en vez de torre d4, yo hago esta y termino perdiendo ¿no? es una pobadita, pero bueno, cuidado de entregar una torre que no es entregarla sino es hacerlo para ganar la oposición por otro este es bastante más completo, el rey d4 se puede acercar rápido, pero la torre no está ubicada no me da tiempo a traer la traída de una ¿dónde podría ir la torre? ¿de atrás de los peores? ¿o de costado? en este caso puntual es mejor de costado porque eso me permite la libertad de alzaje primero preparo rey d3, por otro lado preparo torre d1 b2 y este es muy interesante este final, pero este es mucha atención torre g1 hack, ahora vamos a volver a esta posición por ejemplo, rey h5 alejándome, el lanco no tiene tiempo de jugar rey d3 me juegan a 2, chao, entonces hay que amenazar mates bueno, si voy para h6 me voy a perseguir, ¿no? raíz h6, raíz f6, raíz h7, raíz f7, ya nos podemos atrapar porque vean mates y tengo que volver por lo menos a esta posición ahora, ¿qué puede ser si él acá va sobre mi torre? lo persigo, le amenazo mate, le amenazo mate entonces, la jugada correcta es raíz h4 y aceptar las tablas porque si jugamos mal, si raíz h4, raíz f4 es tabla ¿qué pasa si jugamos mal raíz h2? ¿qué pasa con raíz h2? ¿por qué está mal? y está mal porque torre b1 deja al negro completamente su jugada, mini jugada maravillosa su jugada, no tiene jugada tiene dos movimientos son los que dan correa h3 que recibe mate, jugado que recibe torre por b2x y torre por a2 increíble así que jugó los recursos aparece en este tipo de finales el negro tiene jugada h4 y el blanco no persigue lo que da el resultado está bien está así toda la partida vamos al principio de vuelta siempre de b2 jugada a2 no cambia demasiado, es lo mismo torre g1 y todo el mismo mecanismo cuando el raíz llega acá y el raíz h1 llega acá si llega a jugar raíz h2 juega torre a1 y está perdido de la misma manera si juega v2 se lo vean como mal no tiene más que eso y acá cuando juega torre g1 si juega raíz h3 se juega raíz f3 y si juega raíz h2 perdido tiene que jugar raíz h4 para empatar porque este recurso es fundamental saberlo bien vamos con este este es bastante complejo vamos a empezar primero a jugar el blanco con esta posición está luchando por empatar esta posición perdedora porque los peones la torre solar no lo van a poder alcanzar y el raíz pareciera que son 4 sin embargo este jueguito da mucho recurso la blanca primero va a ser como hace tablas consiguen las tablas y voy a pedir que pausen un segundito el video bueno la blanca hace tablas con torre c4 jaque bien y acá vamos a ver distintas variantes ¿no? que pasa si raíz b5 que pasa si raíz b3 ya vamos a volver a esta posición algunas veces por ejemplo vamos con raíz b5 que parece natural torre c1 y es que ya lo vimos es el final anterior contra f2 torre b1 jaque y ahora si raíz a4 raíz c4 si raíz a5 raíz c5 si raíz a6 raíz c6 y si raíz a3 raíz c3 y no se te ocupa jugar raíz a2 porque torre acá estas perdiendo movimos en el final anterior entonces ah esta bien bueno raíz b5 entonces no va en este caso ahora raíz b5 no nos parece muy muy lógica que pasa si por ejemplo acá juego raíz b3 bueno raíz b3 torre f4 f2 y acá la jugada con círculo de admiración yo le escribo pausa en un segundo vídeo que jugarían con blancas si la única jugada la única jugada para empatar es raíz c1 única jugada para empatar bien porque eso que pasa el enrocat tiene varias jugadas tenemos que mirar g2 tenemos que mirar raíz c2 tenemos que mirar raíz c3 bien que pasa por ejemplo con g2 vamos directamente a los bifes bueno ag2 jaque ray y otro recurso no aparece en la posición jaque si vuelve a b3 jaque ningún problema nunca puede pisar la segunda línea porque tomo con jaque y si va a a4 entonces aparece que jugada aparece no torre por f2 porque me clava justo pero si no fuese que hubiese una clavada existiría esa jugada en este caso torre f3 apenas mate ray a4 bueno repite la posición como torre f4 jaque y si rey a6 rey c6 y si rey a7 rey c7 si le gusta o mejor dicho torre f7 jaque mejor todavía si rey b8 jaque 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 hasta que vuelva y bueno tiene los recursos que tiene este juguito tiene la cantidad de recursos que tiene este juguito bien estamos en rey c5 entonces que otra opción tiene en negro dijimos g2 parece que no entonces tiene suficientes recursos que pasa con rey c3 bueno jaque rey d2 y ahora no amenaza nada porque los peones están controlados si hace esto se los pongo a 2 no tengo tiempo de traer el rey rey e2 entonces torre f3 jaque y acá aparece otro recurso miren que interesante si rey f1 me tuve a peón no tengo problema entonces hay que alejarse rey d2 entonces vuelvo a colocar la torre f3 jaque si quiero torre f3 jaque aceptable pero torre f3 jaque para que vean rey torre f3 o torre c3 jaque si le gusta si se aleja b2 otra vez y a rey c1 ya esta ahora si la torre f3 jaque la torre f4 jaque y si vuelve a g2 pierde con esta miren la cantidad de recursos que hay en esta posición increíblemente bien ahora que pasa si el lugar es jugar la buena que es torre c4 jugamos mal jugamos torre b8 jaque bueno acá la cuestión cambió un poquito raíz c3 torre g8 g2 raíz c5 con la misma idea de antes entonces acá raíz d2 corro para la casilla e1 como no me dejas escapar la banda se acuerdan que vimos que había problemas que había problemas de mate y a raíz d3 es k2 y a torre a8 como se ganaba pausen el caballo y dama la próxima muy bien bien vamos con el último vamos con el último vamos con el último una posición muy interesante estos poderes blancos el séptimo parecería que no hay ningún recurso excepto que este rey esta en posición de mate si el rey no está bien posición de mate blanco agarra bien la propuesta a7 torre a2 amenaza mate no solamente que detiene si rey f1 no hay salida por este lado porque el rey f1 te persigo y te persigo y no puedes irte más a la banda porque te desbates y te persigo y volvemos a la misma posición por ende hay que jugar rey d1 la amenaza parece que acercándome a la torre me va a dar resultados bueno ese es el resultado el resultado es que ahora torre a6 es el excelente jugado si juega b7 yo juego torre b6 hacke torre b6 hacke acá no tengo salida eso es lo que marcan los cinturitos pintados es que acá va a haber hacke otra vez tengo que volver y hacke única rey c1 y otra vez torre ahora a h6 amenazando mate si rey b1 torre hacke torre hacke no lo pasamos así que hay que ir para una derecha y el negro persigue persigue y hasta donde persigue hasta acá porque si no me corona con hacke y ahora es torre hacke y va para h2 torre h6 hacke y torre h6 hacke y cuando vuelve para f1 otra vez el recurso de torre h6 esto es una partida viva entre el iscar que le sigue quiere decir que es de blanca quiere decir que es con los peones y el iscas en torna nordwig de 1938 porque fue muy muy interesante para mí esta la dejamos como segunda parte voy a dar algunos finales al crítico más en un tercer video más adelante pero creo que por esto tenemos bastante completo todo lo que es los recuosos de torre contra 2 ven a subir así que bueno espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y los veo en el próximo vídeo